Hace unos cuantos días que no tocábamos esto. Bueno, qué felicidad, ¿no? Escuchar esta canción porque uno... Yo estoy medio emocionada, ya lo hablábamos hace un ratito con Agus. Este tema es un tema que me moviliza porque hay mucho material de Los Redondos que sabemos que no existe, está perdido. Perdón, vamos a decir, no está registrado. No está registrado, lo tiene el Indio de Sky, o lo tenía una parte Sky y la Negra Poli. Bueno, ¿qué está pasando? En los últimos días, a partir del 14 de mayo, hace tres semanas más o menos, hay una cuenta de YouTube que aparece, mágicamente, que se llama El Gueto de los Pibes y que empezó a subir ensayos inéditos y shows de Los Redondos que no existían para la gran mayoría de la gente. O sea, no había registro. No había registro. Y vos me podés decir, bueno, alguien lo grabó, es una época donde se grababan las cosas. Sí. Alguien lo grabó y lo subió. Ajá, sí, bueno. Hizo patria, digamos. Alguien hizo patria. El audio, esto es lo que es extraño, el audio y la imagen, porque ayer subieron uno que me parece, para mí que es clave, que es el de Huracán de el 94, es calidad de consola. Ese audio es audio de consola. O sea, no es un audio grabado de alguien del público. Claro, no es que tira un grabador ahí nomás. Entonces, uno piensa, habrá esos rumores de reunión, que no quiere decir amistad, sino quiere decir solamente reunión, entre el indio... ¿Reunión bilateral? Reunión bilateral, claro, como las de los presidentes. Entre el indio y Sky y la negra Poli, bueno, cada vez parece que esos rumores empiezan a sonar un poco más, porque de la nada empiezan a aparecer todos estos videos y este material en perfecto estado, con un sonido del carajo. Y no creo que haya sido un sonidista atrevido. No. No la veo, la verdad. La verdad es que no la vemos. Y bueno, como les decía, ayer estaba el video este. Yo he visto, chicos, video de Los Redondos, que está subido a YouTube, video que lo vi. Claro. Y yo al de Huracán del 94, que es creo que el 16 y 17 de diciembre... Me gusta que sos fuente. Soy fuente. Soy fuente. Sí. No existía, ¿eh? Yo tengo, o sea, me gustan tanto algunos, porque no hay muchos en buena calidad. Hay uno muy bueno, el Patinódromo de Mar del Plata. Lo descargué en la computadora. Ah, bueno. Por si lo borraban. O sea, el nivel de locura. Tiene un disco rígido. Tengo un disco rígido. Solo con video de Los Redondos. No, mentira. Pero bueno, otra cosa que llama la atención es el tema de los derechos, ¿no? Son cosas que tienen derechos y, sin embargo, están subidas sin ningún tipo de problema. Entonces, se barajan varias cosas. Una, los están subiendo ellos. Otra, los está subiendo alguien con su autorización. O no, quedan muchas más opciones. Porque cómo está subiendo esto, en una calidad que no existía. No, y dónde sacó el material. ¿Dónde sacó el material? Bueno. Ay, ni hablar, porque las grabaciones esas no son como que las podés tener en tu SD mucho tiempo. Son antiguas. Sí, hay... Hay que procesarlas. Sí. Hay varias... ¿Tienes una cuenta que tiene miles de seguidores, además? Y que no empezó hace tanto tiempo. Claro. Y, oh, sorpresa, la primera que suben es la primera que sube el Indio después de mucho tiempo. Que es la de Juguetes Perdidos de River del 2000. Bueno, esa es la primera que sube esta página y después empieza a subir el resto. Entonces, también hay una presentación del 86, que es el año en el que sacan octubre, en el que en el Teatro Fundart, un teatro que muchísima gente en los comentarios ni siquiera sabía que existía. ¿Qué? Un teatro en la Ciudad de Buenos Aires que tiene, no sé, porque hay inéditos conocidos que uno más o menos ha escuchado en la voz de los fundamentalistas. Ejemplo, Rock de las Abejas, ejemplo, Un Tabichit Bardot, Mi Genio Amor, bueno, bla. Pero están El Regreso de Mado, Nene Nena, Patricio Disco Show, o sea, hay joyas. Claro, realmente material que no sabemos de dónde sale. No. O sea, material que se había perdido. Se había perdido, se había perdido. Y ahí, por ejemplo, está el día en el que, también en el 86, debuta Willy Kruk, que debuta haciendo Divina TV Führer. Cosas que realmente no están en ningún lado. Yo, como persona... Como fuente. Como fuente, como persona que consume Los Redondos. A mí, yo soy... Me gusta mucho el fundamentalista. Me parece que hacen unas muy buenas versiones de temas de Los Redondos y le hacen bastante honor. Bastante no, le hacen honor. Y me gusta mucho, cuando voy por la calle, en el subte, etc., escuchar música. Y no tenía la posibilidad de escuchar todos estos temas porque... Y lo estás escuchando, alguien que lo grabó con un ladrillo, en el 86, con los gritos de la gente. Y la verdad, no te da mucha gana. No te da mucha gana. Y además, otra cosa que es interesante, que invito a que hagan, si les gusta este tema, es que se puede ver cómo va evolucionando también el sonido de Los Redondos. Claro. Porque al principio, obviamente, era todo mucho más experimental. De hecho, hay uno de Paracultural que está muy bueno. Y cómo va evolucionando también la voz del indio, además de todos los instrumentos, pero la voz del indio cantando. Y la calidad del sonido, empiezan a invertir mucho en lo que es la grabación y la preservación y la calidad del audio, etc., como sonido o como banda. Sí. El de Huracán, que hace poco se empezó a hablar de eso porque los fundamentalistas que hace mucho no tocaban en Capital, tocaron en Huracán y Deborah Dixon, que es una de las cantantes de la banda, que en su momento fue corista de Los Redondos, que había tocado en ese famoso Huracán, del que no había registro bueno. Estaba muy emocionada. Bueno, ahora es un montón de cosas a las que va a poder acceder la gente como yo, que nació post-Redondos, porque como yo nací ya tan peleado, no se querían ver nunca más, todo prendió fuego. Y son cosas que las tenía en la mente la gente que había ido. Claro. No la gente, el gran público en general. No, y también poder ver la magia, la conexión entre, no sé, el indio de Sky, como la dinámica de arriba del escenario, una persona que no pudiste acudir, es hermosa. Encima verlo en una calidad que no va... Totalmente. De hecho, hay también en algunos unas cosas que son muchos los videos. Yo no sé si se querrán tomar el tiempo de sentarse y escucharlo todo. Yo ayer escuché bastantes. Quedé medio nostálgica. Pero hay algunas versiones. Hay una versión de, creo que es Motorsico, pero no me acuerdo, que es cuando presentan en el 86 de octubre. Que es hermosa. Es una versión que no, creo, yo la verdad no me he escuchado todas las versiones, pero creo que no la volvieron a hacer después. Que la guitarra de Sky hace otra cosa que no es lo que hace en el disco, que es fantástico. Así que bueno, no sabemos si esto significa una reunión. Yo voy a elegir seguir ilusionándome. No, de mínimo es llamativo, porque de golpe justo hay rumores de reconciliación. O de mínimo, reunión bilateral. ¿Y se empiezan a filtrar archivos? Raro. Además, gente muy celosa de su material. Pero le hubiese filtrado antes. Claro. Y sabe algo de lo que siempre fueron muy celosos en el mejor de los sentidos, ¿no? Digo, tanto Sky y Poli como el Indio, por su parte, y juntos todos siendo Los Redondos, es de cuidar su material. Es de cuidar también el legado y esa estética de la banda de decir, bueno, che, nosotros también podemos decir que somos independientes por toda esta movida que hacemos. Y no, de hecho, hubo un gran, no sé si se acuerdan, pero hubo un gran problema cuando metieron las canciones de Los Redondos en Spotify. Sí, literalmente. Porque el Indio no quería, porque les quería que estuvieran en YouTube, porque están todas en YouTube. Porque, bueno, nada, eso significaba que la gente tenía que pagar para escucharlas, etc. No, me acuerdo que yo las tenía todas guardadas, y de golpe no las podía escuchar más. Claro. Estuvieron todo un tiempo gris y después volvieron. Sí. Hubo, no sé qué recuerdo habrá llegado ahí, pero me recontra acuerdo de eso. Así que imaginate si a esta gente se le va a filtrar algo, por favor. Rari, no, y aparte, no, ningún, así mismo, ningún sonidista atrevido se animaría. Pero no, ¿sabés qué? Eso no existe, no existe. Realmente me sorprende la danza de casualidades que está ocurriendo. Son muchas casualidades. Yo no sé si en el medio habrá, seguramente habrá habido puteadas, no sé qué tomaron, no sé. No, bueno. Si se vieron, si hicieron un zoom, si fue un mail, si fue una encomienda, no me importa. Lo único que sé es que podemos disfrutar ahora de todo este material. Invito a que lo busquen. Está en el Ghetto de los Pibes en YouTube. Estamos como la gente de aquel recital de Sky, que cuando los salió del indio, que hicieron demencia y siguieron a él. Bueno, me parece que estamos todos en esa. Sí, es que uno no quiere. Yo medio que estoy como a la parte de la canción de la mosca, de muchachos nos volvimos a ilusionar. Porque yo no me quiero ilusionar, pero ayer me pasó que estaba viendo el show Duracán, sentada en el sillón, tomándome una copita de vino. Y se me cae la lágrima. Igual estoy también, no me estoy sintiendo muy bien, pero parecía un señor que le está contando a sus hijos. Tengo una propuesta, perdón. Pero ¿podemos lograr que la pasen en un cine? ¿O en una pantalla grande? ¿Cómo decís que da la calidad? Bueno, sí, la calidad da. La calidad da. Bueno, atención. Bueno, alguien que tenga un cine. ¿Alguien que tenga un proyector? ¡Ew, pará! No me des ideas. Vamos a conseguirlo, gente. Vamos a trabajar. Si se suman, nosotras ponemos lo nuestro, pero ustedes se tienen que sumar. Epa, se pica. La oyentada de Madrugades. Madrugades. Bueno, ¿hasta ahí estamos o hay más? Sí, otra cosa. Agárrense, porque yo descubrí esta fuente de oro, los próximos programas, y lamentablemente se lo van a tener que fumar porque yo los voy a poner hasta el cansancio, chicos. I'm so sorry. Pero me parece que la sección Redondo News tiene que estar mínimo una vez por semana. Ayer, para cerrar esto, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, pero ayer le mandé un mensaje a August que decía ¿Puedo hablar de los redondos o ya es mucho? Como diciendo, hermana, basta, porque hasta ahora solo hablo. O de cannabis o de los redondos, y hay que hablar de otras cosas. Bueno, igual me parece... Es una chila de vida. Me parece bien que hables de los redondos, mínimo una vez por semana. Mínimo, me parece perfecto. Bueno, gente, ya está llegando a su fin. Esto que llamamos madrugadas. Yo soy Agustina Boto. Yo soy Luciano García.